Y este fin de semana se celebra el Día de las Madres Deportistas. Hoy en cargos que tienen que ver con la actividad física, deportistas practicantes de las diferentes disciplinas entregan este mensaje en el Día de Mamá. Son muchas las mujeres, hoy madres de familia vinculadas al deporte, desde cargos administrativos, entrenadoras, instructoras, quienes con el trabajo y la disciplina que inspira al género femenino, son maravillosas empoderadoras de la actividad física. Bueno, la satisfacción más grande que tengo como madre es ver a todos los niños que hacen parte de las escuelas de formación cuando llegan, se encuentran con sus compañeros, cuando disfrutan, cuando participan. La alegría en sus caritas realmente me hace muy feliz. Comparto esa alegría con las madres de familia y felicitar a todas y cada una de las madres de familia que hacen parte de los procesos de pasto deporte, a través de sus hijos, a través de los diferentes programas de actividad física, de discapacidad, de escuelas de formación, que espero que tengan un feliz día acompañadas de sus hijos, abrazadas con ellos, compartiendo en familia y disfrutando sobre todo de la compañía de sus seres queridos. Hola, ¿qué tal? Soy Mayerly Meneses, pertenezco a la Liga de Boxeo de Nariño como entrenadora y como deportista. En esta ocasión quiero mandarle un saludo muy especial a todas las madres, que tengan un excelente día y que estén llenas de muchas bendiciones. Te quiero mucho, mamita, que tengas un feliz día. Te quiero mucho, mamita, que tengas un feliz día. Gracias, madre, por darnos lo que nunca nadie podrá darnos, la vida. ¡Feliz día a todas las mamás!